INTA INFORMA Grupos de cambio rural En la comarca del Paralelo 42, el INTA trabaja con varios productores en el marco del programa Cambio Rural. Omar Quilodrán, productor, explica qué significó este trabajo grupal. Ser integrante del cambio rural a mí particularmente me cambió un poco la visión de lo que tiene un productor. O sea, es abrirse un poco más hacia otros productores. Yo participo de dos grupos de cambio rural, uno por la parte hortícola y el otro por la parte frutícola. Y me cambió un montón en el sentido de empezar a entender un poquito más lo que es la producción. Mejoré, o sea, en la calidad de producción y en cantidad. O sea, aprovechar mejor en la superficie. En la zona de la comarca estamos trabajando con el INTA, con cinco grupos de cambio rural. Hay dos grupos que están trabajando en frutas finas, un grupo en horticultura y un grupo en apicultura. Desde el INTA se está coordinando, se está trabajando en forma conjunta, se le da apoyo a los grupos. El ingeniero Rubén Astorquizaga explica los objetivos del programa Cambio Rural. Bueno, los objetivos los podemos resumir en tres objetivos primordiales, que son el aprovechamiento integral del terreno, la calidad de obtención de una mejor calidad de producto y uniformidad de producto, y una optimización de los recursos. El ingeniero Javier Mariño, coordinador de Cambio Rural en la comarca del Paralelo 42, dice las ventajas que obtienen los productores por pertenecer al grupo. Bueno, el INTA desde Central se aporta un técnico a cada uno de los grupos, que los visitan mensualmente, corrigen y van sacando experiencias, buscando mejorar la tecnología, mejorar las formas de manejo y también pudiendo buscar comercializar en forma conjunta estos pequeños productores, logrando mejores mercados y mejores precios en la venta del producto. Esto fue un mensaje de la Estación Experimental Agroforestal INTA Esquel. ¡Gracias!